Importante, las entrevistas y evidencias presentadas en este programa sobre cuestiones paranormales no son responsabilidad de este canal. Los contenidos son reales y no corresponden a ninguna dramatización. Los casos fueron grabados durante las investigaciones de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Cada año, la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal recibe cientos de casos, pero solo se les da seguimiento a los más importantes. Este es solo uno de ellos. A lo largo de las investigaciones, Antonio Zamudio, Dante Alfau, Alejandra Phipps y Daphne Montesinos se han adentrado a las zonas con más actividad paranormal. Y juntos, han sido testigos de las más increíbles manifestaciones espectrales nunca antes documentadas. Por ello, hoy en Código Paranormal, te traemos una compilación de las evidencias encontradas por el equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Brujería, nahualismo, hechicería y mucho más. En el capítulo especial de hoy, de Código Paranormal. En el capítulo especial de la Agencia Mexicana. El equipo de la Agencia está conformado por un staff con la mejor tecnología especializada en investigación paranormal. Sus investigadores fueron estrictamente seleccionados para conformar lo que hoy es el mejor equipo en rastreo, detección y documentación de actividad paranormal. Los investigadores de la Agencia han tenido a lo largo de su carrera una estrella preparación que los ha llevado a ser parte de este especializado equipo. Antonio Samudio es un reconocido investigador del fenómeno paranormal en América Latina. Es fundador de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal y del Centro Nacional de Parasciencias. Ha participado en más de 200 investigaciones relacionadas con el mundo sobrenatural en México y en distintas partes del mundo. Fundó la Agencia en marzo de 1994. Con estudios de psicología y parapsicología, se especializó en el estudio de las ciencias ocultas y en el desarrollo y logística de investigación paranormal. Dante Alfau, especialista de las ciencias ocultas, investigador experimentado por más de 15 años, publicó el libro La Casa de las Sombras, el cual está basado en uno de sus casos más representativos. Alejandra Phipps, estudiosa de los fenómenos sobrenaturales y con una percepción extrasensorial en desarrollo. Trata de enfocar sus facultades para desarrollarlas en función de explicar los fenómenos paranormales que se manifiestan durante las investigaciones de la agencia. Dafne Montesinos es el más reciente miembro que presentó en el equipo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Montesinos es un aprendiz de investigación paranormal que trata de comprender los fenómenos desde un punto de vista objetivo, así como experimentar cada caso para deliberar un criterio sobre estos misterios.